Hoy tengo para ti cinco casos llenos de engaños, mentiras, y por supuesto, sorpresas. Cada uno más impactante que el anterior, pero guardé el giro inesperado más grande para el final. En 1999, Mark Driven, de 42 años, era un empleado de carga de United Airlines en el aeropuerto internacional de Portland. El 2 de julio, Driven llamó a sus jefes para preguntar si podría tomar libre la noche porque lidiaba con lo que llamó una emergencia personal. Sin pensarlo mucho y como si fuera completamente razonable, su jefe lo permitió, pero la llamada supuestamente normal sería la última vez que alguien escucharía a Driven. Los investigadores que trabajaron en el caso de su repentina desaparición se vieron perturbados por la escena que encontraron en el apartamento de Driven. Adentro se toparon con evidencia que sugería alguna clase de pelea, y muchos objetos de su casa estaban desaparecidos. Para empezar, su auto no estaba allí, y no apareció hasta dos semanas después que fue encontrado abandonado en un área que Driven no frecuentaba. Todo esto era, por lo menos, muy misterioso. Sin embargo, incluso si los investigadores no estaban seguros de qué había pasado con Driven exactamente, tal vez un robo o una pelea que salió mal, aún había esperanza de quien sea que estuviese involucrado fuera identificado. Los investigadores encontraron evidencia de ADN de alguien que estuvo en el apartamento y el automóvil de Driven. La promisora evidencia se esfumó tan rápido como fue encontrada. Cuando fracasó la muestra en encontrar coincidencia con alguien. En este punto, la policía sospechaba que se trataba de un homicidio. Pero sin un cuerpo, el caso se enfriaba rápidamente. En cerca de dos décadas, no hubo respuestas para la familia. Y amigos de Driven estaban desesperanzados de tener respuestas satisfactorias. O eso era hasta el 2019. Como hemos visto, con muchos casos paralizados que tienen evidencia de ADN, coincidencias pueden surgir años más tarde, cuando familiares de los sospechosos entregan ADN a sitios públicos de genealogía. Los investigadores que tomaron la muestra en el caso de Driven lo entregaron a una compañía tercera para análisis forense. Pronto se enteraron que podrían conectarlo a una familia, y específicamente a una familia de muchos hermanos. La policía rastreó esta pista hacia Christopher Lovrien, de 53 años, y obtuvieron una orden de registro para conseguir una muestra de ADN de él. Anteriormente, Lovrien no había sido considerado como sospechoso en el caso, pero el resultado de ADN fue coincidente. Muy pocos detalles de Lovrien han salido a la luz, pero se cree que en algún punto, él trabajó en Toalatín, una fábrica. Lovrien fue arrestado, y muchas semanas más tarde, en mayo de 2020, Los investigadores decidieron buscar en su propiedad, esperando finalmente recuperar el cuerpo de Driven. Incluso todos estos años después, fue durante la búsqueda en el cobertizo de Lovrien que encontraron algo alarmante. Era un cuerpo. Ahora, ellos venían en búsqueda de un cuerpo, lo cual no debió ser sorpresa, excepto que este cuerpo encontrado en piezas no se parecía en lo absoluto a Driven. Más allá de que Driven estaba desaparecido desde 1999, y sus restos estarían altamente descompuestos o mumificados, este cuerpo no podía ser de más de un par de meses. Había una sola respuesta. En la búsqueda de un cuerpo, los investigadores accidentalmente descubrieron otro, víctima de un homicidio con 20 años de diferencia. El cuerpo pertenecía a Kenneth Griffin. Driven había sido visto vivo tres meses antes de que sus restos fueran encontrados en el cobertizo. Los cargos de Lovrien se duplicaron, de uno hacia dos casos de homicidio en segundo grado. También fue acusado de abuso de un cuerpo en el caso de Griffin. El cuerpo de Driven no se ha recuperado. Lo más extraño de todo es que ambas muertes parecen ser aleatorias. No hay conexión conocida entre los tres hombres, incluso cuando la policía sospechó una vez que Driven conocía a su asesino, dada su llamada al trabajo. Dependiendo del resultado del juicio de Lovraine, había una posibilidad de que fuera inocente. Lovraine alegó inocencia, y al momento de este video, él está en espera del juicio. Actualmente, los investigadores intentan determinar si hay más víctimas. Se cree que las hay debido a evidencia sospechosa que no ha sido revelada al público, y la cual encontraron en la propiedad de Lovraine. Si hallaron un cuerpo, ¿quién sabe qué más puede haber? A pesar del resultado del caso de Driven, aún no se sabe cuál es su sentencia. El siguiente caso llegó a una conclusión, aunque dudo que lo encuentre satisfactorio cuando la tragedia fue tan grande. A mediados de los 80, Patricia Stallings trabajaba como secretaria de un almacén de conveniencia en St. Louis. Cuando conoció a David, los dos comenzaron a salir en 1986, y se casaron dos años más tarde. Solo un año después de comprometerse, recibieron a su primer niño, y lo llamaron Ryan. Al principio, no podían estar más felices, pero trágicamente, solo dos semanas después de nacido, Ryan mostraba signos de que algo no andaba bien. Ryan comenzó a tener dificultades para respirar, que fueron acompañadas de vómito. Sus padres se apresuraron a llevarlo al hospital, donde lo recibieron en la unidad pediátrica intensiva. Los síntomas de Ryan eran extraños. Los doctores realizaron cada examen posible, pero cuando llegaron los resultados de sangre, solo levantaron más incógnitas. Al parecer, la sangre de Ryan tenía altos niveles de etilenglicol. Horriblemente, una de las explicaciones de esta elevación era posiblemente envenenamiento con anticongelante. Por supuesto, los doctores a cargo temían que ese fuera el caso, y acudieron a la policía para tratar esta preocupante información. Hasta que la investigación determinara la causa de la enfermedad, Ryan fue puesto bajo custodia protectora. Después de dos semanas en el hospital, Ryan parecía recuperarse, y fue dado de alta. En lugar de regresar a casa con sus padres, fue entregado a servicios familiares. Aún se le permitía a Patricia y a David visitar a Ryan cada jueves, y así continuaron por tres meses. Entonces lo vieron el 31 de agosto para, lo que parecía, una visita común. Pero solo cuatro días después, Ryan fue hospitalizado de nuevo. La policía arrestó a Patricia el día siguiente, y fue acusada de maltrato bajo suposición de que en la visita lo envenenó de nuevo. Dos días después de su arresto, se le dijo a Patricia que su hijo estaba muriendo. Los doctores le dieron tratamiento por intoxicación de etilenglicol, pero no funcionaba. Trágicamente, Ryan murió poco después. Patricia afrontó cargos por la muerte de su hijo de cinco meses. Una botella de anticongelante fue encontrada en la casa de los Stalin. Patricia firmemente negó que podría hacerle daño a su propio bebé, ni pensar en asesinarlo. Pero a pesar de eso, no se le permitió atender a su funeral, sin importar cuánto Patricia proclamara su inocencia. Nadie podía explicar los resultados de sangre de Ryan o las circunstancias alrededor de su repentina muerte. Cuando su caso fue a juicio, Patricia fue encontrada culpable de homicidio en primer grado y sentenciada de por vida a prisión. Patricia y su esposo no lo sabían, pero ella había quedado embarazada en el momento que fue acusada, y dio a luz a su segundo hijo, mientras se encontraba tras las rejas. Por supuesto, estando en prisión por la muerte de su primer hijo, el bebé fue llevado inmediatamente a un orfanato. No es como si ella pudiese tener la custodia estando en prisión. De hecho, solo se le permitió visitar a su segundo hijo en dos ocasiones, y nunca estuvo a solas con él. Aún nacido hace poco, era claro que algo andaba mal con su bebé, no era feliz y se rehusaba a comer. Síntomas similares que sufría Ryan antes de su hospitalización. Se apresuraron al hospital, siendo un déjà vu para los padres que experimentaron el mismo horror hace solo un año atrás. Pero esta vez, el resultado de David Jr. diagnosticaba asidura metilmalónica, un desorden genético creado por el exceso de propelglicol, pero no etilenglicol, como se encontró en los exámenes de Ryan. David Jr. fue tratado con dosis de vitamina B12 y se recuperó completamente. El abogado defensor de Patricia argumentó que por similitudes en los síntomas, Ryan podría haber sufrido de asidura metilmalónica, justo como David Jr. Pero que a diferencia de su hermano, fue diagnosticado incorrectamente. Los dos tipos de sustancia son muy similares, y no habría duda de que se podría haber confundido durante las pruebas de laboratorio. Sin embargo, no fue hasta que su caso se presentó en un solved mysteries, que alguna respuesta real salió a la luz. Un biomédico vio el programa y decidió involucrarse. Sometió la muestra de Ryan a exámenes y pasó sus resultados al Dr. James Chowmaker, director del laboratorio de criba metabológica en la Universidad de St. Louis. Él concluyó que Ryan también sufrió de asidura metilmalónica. En julio de 1991, después de que Patricia pasara 14 meses tras las rejas, fue liberada mientras esperaba un nuevo juicio. Para septiembre se dejó el caso contra Patricia, y oficialmente se estableció que fue condenada erróneamente por la muerte de su hijo. El mismo día, el fiscal del condado de Jefferson personalmente se disculpó con Patricia. David Jr. regresó a custodia de sus padres. Patricia y David demandaron al hospital y a los laboratorios que confundieron los resultados. Llegaron al acuerdo de varios millones de dólares. Sin embargo, como cualquier tragedia, este caso no tiene un final muy feliz, ya que David Jr. murió en 2013, con tan solo 23 años de edad. El 28 de abril de 1997, Celeste Nars dio a luz a su primera hija, Stephanie, en Cape Town, Suráfrica. Celeste y su esposo Morni estaban dichosos. Tenían ya preparada una habitación de bebé, decorada en azul, amarillo y blanco. Lo único que quedaba era llevar a la bebé a casa. Por los siguientes tres días, Celeste formó el lazo especial madre e hija, mientras la pareja esperaba el permiso para llevarla a casa. Pero entonces, algo salió terriblemente mal. El 30 de abril, una mujer vestida como enfermera del hospital tomó a la bebé fuera de la habitación de Celeste, quien estaba un poco adormecida por analgésicos, y asumió que la persona era una enfermera de maternidad. ¿Por qué otra razón vestiría como una enfermera? Pero un tiempo después, cuando fue despertada por otra enfermera, no había señal de Stephanie. La enfermera preguntó a Celeste dónde había ido su bebé, a lo que ella le contó a la otra enfermera. Estaba horrorizada al enterarse de que el hospital no había enviado a nadie a su habitación. Si bien no había señales de Stephanie en el hospital, sí se encontraron algunas pistas dejadas allí, incluyendo una almohada desechada en un túnel a través del hospital, que conectaba la unidad de maternidad con una autopista afuera del hospital. Tal vez te preguntas, ¿por qué un hospital tendría un túnel que alguien usaría para escapar luego de robar un bebé? Yo me lo pregunté. Bueno, el hospital dice que el túnel fue diseñado para conectar el antiguo edificio principal con el departamento psiquiátrico en la sección de pacientes externos. Pero en el caso de Stephanie, fue usado por su secuestrador para desaparecer sin rastro. Después del hecho, el túnel fue comprensiblemente clausurado. A medida que surgían más pistas, una cosa era clara. Quien sea que hubiese tomado a Stephanie, lo había planeado con cada detalle. La almohada encontrada en el túnel probablemente fue usada para fingir un vientre de embarazo, ya que nadie cuestionaría a una mujer embarazada en el pabellón de maternidad. También portaron un uniforme que coincidía con el pantalón marrón y la camisa color avena que portaban las enfermeras. También se supo que otra madre despertó encontrando al presunto secuestrador sosteniendo a su bebé. Cuando ella preguntó por qué, la mujer fue cordial y dijo que el bebé estaba llorando, y ella estaba calmándolo. Parecía que fue al hospital para llevarse a un niño, sin importarle cuál fuera. Toda esta información no ayudaba a encontrar quién tomó a Stephanie o a dónde había ido. La policía fue llamada, pero no obtuvieron ninguna pista. Celeste y Morni estaban inquietos, pero se les dijo que los investigadores estarían en búsqueda de la bebé desaparecida. Fueron a la casa sin Stephanie. La historia llegó a los encabezados, y los ciudadanos ayudaron al principio a encontrar algunos rastros sólidos. Un ciudadano preocupado llamó a la policía para decir que su vecina tenía un bebé sin haber estado embarazada, pero resultó que se trataba de un niño. En otro caso, en 2009, alguien llamó diciendo que sabía el paradero de Stephanie, pero querían ser pagados a cambio de su información. Morni incluso arregló un encuentro monitoreado y encubierto con el informante, pero la persona nunca se presentó. Por una década de agonía, la familia Nurse fue atormentada por pistas falsas como esta, sin rastro de Stephanie. Desde la desaparición, los Nurse tuvieron tres hijos más, y todos parecidos entre sí, algo que guiaba a los Nurse a imaginar cómo se vería Stephanie. Esta historia tomó un giro muy extraño. En enero del 2015, empezaron las clases en el High School de Cape Town para una chica de 17 años llamada Michi Solomon. Era su último año de preparatoria. Parecía como cualquier otro primer día, excepto que otros estudiantes le dijeron en el transcurso de la jornada, una cosa bastante extraña. Una nueva estudiante tres años menor aparentemente se veía justo como ella. Al principio, Michi pensó que era algo extraño, pero nada interesante. Pero después de que varios niños comentaran el impactante parecido, Michi decidió dar un vistazo por sí misma, y la conoció en el pasillo de la escuela. Instantáneamente, Michi sintió que la conocía. La chica joven, Kaysidi, también tuvo inmediata simpatía con Michi. Las dos se volvieron mejores amigas, pasando mucho tiempo juntas. Michi llamaba Amy a Kaysidi, y ella la llamaba hermana. La gente aún comentaba lo mucho que se parecían, e incluso bromeaban con que eran parientes en otra vida. Michi y Kaysidi tomaron una selfie y fueron a casa para mostrar su nueva amiga a sus respectivas familias. La madre de Michi, la bona, dijo que tenían parecido. Mientras su padre, Michael, dijo reconocer a Kaysidi de la tienda eléctrica de su padre, pensaron que el parecido era interesante. Pero nada importante. Los padres de Kaysidi reaccionaron de manera muy distinta. Verán, ellos eran Celeste y Morning Arts, y no podían dejar de ver a la chica junto a su hija en la foto. Le pidieron a Kaysidi preguntarle a Michi si nació el 30 de abril de 1997. Cuando lo hizo, Michi dijo, ¿por qué? ¿Me estás inspeccionando en Facebook? Algunas semanas después, Michi fue llamada a la oficina del director durante las clases, donde había dos trabajadores sociales esperando por ella. Le contaron acerca de una bebé llamada Stephanie Nars, que fue secuestrada de un hospital 17 años atrás, y que ella podría ser esa bebé. Michi estaba segura de que era un error, pero aceptó tomar la prueba de ADN. El resultado fue impactante. Michi era en realidad Michi Nars. Su identidad apenas se descubrió por suerte, por su amistad con su hermana biológica, y por una selfie. Para Michi, toda su vida se puso de cabeza. No tenía permitido volver a casa, y fue enviada a un hogar de protección. La mujer que cuidó a Michi, y que ella creía su madre, fue arrestada y acusada de secuestro. Y afirmar fraudulentamente ser la madre de un niño. Michael Solomon estaba también sorprendido. Él creía que Michi era su hija biológica. 17 años atrás, Labona estuvo embarazada, pero la policía cree que perdió al bebé, y falsificó el resto del embarazo, antes de llevarse a Stephanie y hacerla pasar por su propia hija. Por otra parte, la familia Nars finalmente obtuvo el final feliz que nunca pensaron alcanzar. Al parecer, Michi creció a tan solo 3 millas de su hogar. En su juicio, Labona Solomon negó cualquier mal en lo que hizo, e incluso el juez se detuvo bastante en su falta de remordimiento. Labona fue sentenciada a 10 años de cárcel por secuestro, fraude y transgredir la ley de menores. A día de hoy, Michi aún trabaja en torno a la conmoción generada por esta revelación. Puede que cuente con dos familias, pero la circunstancia de su secuestro dejó una relación fracturada con ambas familias. De forma sorprendente para algunos, ella decidió conservar su nombre Michi Solomon, con el cual creció, y no con el que nació. Continuando, nuestros dos casos finales van de la mano, e incluso parecen tomados de una novela de espías, excepto que son impresionantemente reales. En los 50's y 60's, Georgi Ivanov Markov era un autor y dramaturgo conocido por sus escritos de crítica acerca del régimen comunista en su país, Bulgaria. A pesar de que algunos de sus trabajos más francos terminaron prohibidos, Markov tenía éxito. Como puedes imaginar, el gobierno búlgaro no estaba exactamente complacido con este criticismo. Eventualmente, en 1969, Markov decidió trasladarse y escapó al oeste donde se mudó a Londres, Inglaterra. El 7 de septiembre de 1978, Markov, de 49 años, se dirigía a trabajar al puente Waterloo de Londres, cuando pasó algo apenas fuera del ordinario. Esperó por el bus hacia su trabajo, como era usual, y cerca había un hombre con un paraguas. Aún no era inusual, es Inglaterra después de todo. Pero mientras Markov estaba de pie allí, sintió algo pequeño pero muy afilado detrás de su muslo. El extraño se agachó a recoger su sombrilla que había dejado caer, y lo escuchó murmurar algo como una disculpa, posiblemente en un idioma extranjero. Sin pensarlo mucho, Markov vio al extraño cruzar la calle apresuradamente para tomar un taxi. Para cuando Markov llegó al trabajo, notó que aún sentía punzadas en su muslo, y el dolor no calmaba. Revisó su pierna, y encontró lo que parecía ser un pequeño y rojizo grano. Todo era un poco extraño, pero no inmediatamente preocupante. O eso fue hasta más tarde ese día. Para el anochecer, Markov experimentaba una fiebre severa que lo llevó al hospital St. James de Valham. En los días siguientes, la salud de Markov empeoró rápidamente. Solo cuatro días más tarde, el 11 de septiembre, George Ivanov Markov falleció. La causa de muerte oficial fue septicemia, que, por si no lo sabes, es una forma de infección y envenenamiento a través de la sangre. Pero antes de morir, Markov le dijo a todos a su alrededor, incluyendo a sus doctores, que pensaba que había sido envenenado. Eso explicaría su rápido decaimiento, y decía que sabía quién lo hizo. Markov creyó que las autoridades búlgaras apuntaban a él justo antes de su prematuro fallecimiento. Esta afirmación era difícil de creer, e implicaba que él fue asesinado, lo que no es una acusación ligera. Era especialmente dudosa dado que Markov estuvo mal de salud y tuvo problemas renales antes de morir, además de ser conocido por sus compañeros de trabajo como alguien paranoico. Y la afirmación de que fue envenenado encajaba con comportamientos pasados de él. De acuerdo con sus compañeros de trabajo, él ocasionalmente se encerraba en su oficina, o se rehusaba a comer en casa de algún amigo. Aún así, Markov estaba convencido e incluso sabía exactamente cómo lo habían envenenado, y con uno de los métodos más bizarros que hay. Markov estaba seguro de que cuando el extraño en la calle se topó con él, fue la punta de la sombrilla lo que lo envenenó. Esta sospecha de Markov no era totalmente imposible, y pronto la rama especial y el escuadrón antiterrorista de Scotland Yard se involucraron para determinar cómo y por qué él había muerto. Primero, tenían que probar que efectivamente fue envenenado, surgiendo diferentes teorías con incluso un doctor especulando que Markov fue mordido por una serpiente venenosa, o que fue envenenado con goma frutada en su piel. Pero ninguna de estas bizarras ideas llegó a algo. Durante la autopsia, una marca roja en su pierna fue examinada incluso con rayos X, pero no había rastro de ningún material intrusivo. No fue hasta que tomaran una muestra de la marca para probarla en armas biológicas, que se encontró un perdigón diminuto, con solo 1.7 milímetros de longitud, escondido en la marca de su pierna. Cuando fue examinado, no había rastro alguno de veneno residual. Aún así, se concluyó que Markov fue envenenado con ricino. Markov estaba en lo cierto. Fue asesinado con una sombrilla especialmente diseñada para asesinatos sigilosos, hecha un arma para disparar un perdigón y administrar veneno. El perdigón fue diseñado para liberar el veneno, una vez insertado en el cuerpo humano. ¿Cómo exactamente? Bueno, este tenía dos agujeros cubiertos en sacarosa, sustancia que solo se derrite a 99 grados Fahrenheit. La temperatura del cuerpo humano parece directamente salido de James Bond. Incluso sabiendo esto, no habría oportunidad de salvar a Markov, ya que en ese tiempo no había antídoto para los casos de ricino. Pero, ¿quién pudo asesinarlo? Tres semanas antes de la muerte de Markov, algo le pasó a otro disidente. Vladimir Kostov, cabeza oficial de la oficina francesa de televisión y radio búlgara estatal. Cuando salía del metro del Arco del Triunfo, él escuchó un fuerte ruido y sintió algo que punzó su espalda. Un perdigón similar al encontrado en Markov fue removido rápidamente de la espalda de Kostkov. Afortunadamente, él sobrevivió. Escuchando lo que le había pasado a Kostkov, se especulaba que Markov fue asesinado por agentes de la KGB, otro agente secreto o algún asesino entrenado. Había incontables sospechosos que encajaban con esta descripción. Y la identidad del asesino permaneció como un misterio. Hoy en día, a nadie se le han dado cargos por el asesinato de Markov. El caso final de hoy es el más inesperado, involucrando conspiraciones de los niveles más altos del gobierno. También inicia donde la mayoría de los casos terminan. Rodrigo Rosenberg ya sabía que iba a morir, pero no era senil ni sufría alguna enfermedad terminal. No, en la primavera del 2009, él sabía que venía su brutal y prematura muerte. Rosenberg, un abogado anticorrupción corporativo en Guatemala, sabía que sería asesinado. Pero el asunto es que no hubo señales para nadie más que él de que venía su trágico fin. Y por ello nadie se lo tomó en serio. Todo iba bien para él. Su preocupación era la desenfrenada violencia que consumía a Guatemala. Por ejemplo, las estadísticas colocan a la ciudad de Guatemala como la tercera más peligrosa del mundo. Y como si no fuera ya preocupante, se estima que el 98% de los asesinatos allá no llegan a resolverse. Un hecho que molestaba a Rosenberg. Alrededor de 2009, Rosenberg sirvió como consejero de algunas de las élites guatemaltecas más poderosas. Y creía que sería asesinado por alguno de estos casos. El caso involucraba a Khalil Musa, un inmigrante libanés que fabricaba textiles y producía café. Como Khalil tenía 76 años, su hija Marjorie lo ayudaba a administrar su negocio. El 14 de abril del 2009, los dos iban juntos en auto. Cuando se detuvieron en un semáforo en rojo, a las afueras de su fábrica, un hombre detrás se bajó de su vehículo y los abordó por la puerta de pasajeros, sacando una pistola de 9 milímetros con la que disparó a Khalil y a Marjorie en el pecho, huyendo después en la motocicleta con el conductor que lo esperaba. El tiroteo, brutalmente eficiente, dejó a padre e hija sin vida. Rosenberg quedó en angustia por las noticias del tiroteo, que sorprendió a quienes lo rodeaban ya que no había trabajado mucho con los musas. Y apenas los conocía. Bueno, eso fue lo que sus amigos pensaban. Resulta que Rosenberg y Marjorie tenían un amorío y planeaban casarse. Él estaba de luto por la mujer que amaba. El tiroteo de los musas sorprendió a más personas. Khalil Musa era conocido por el presidente guatemalteco Álvaro Colón, y Marjorie era buena amiga del secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos. En Guatemala era aterrador el mensaje que enviaba la muerte de los musas. Si los amigos del presidente podían ser asesinados, entonces nadie estaba realmente a salvo. Rosenberg se obsesionó con resolver el asesinato de Marjorie. Su intensa investigación lo llevó al fondo del iceberg de la política de Guatemala. A medida que ondeaba en el caso, más se preocupaba de ser el siguiente. Él avisó a sus amigos que comenzó a recibir amenazas de muerte, a tener su apartamento vigilado, y que estaba seguro de que era seguido a cada lugar que iba. El 10 de mayo de 2009, Rosenberg, un activo ciclista, tomó un paseo hasta las 8 a.m., y las cámaras que había en el lugar capturaron los terribles hechos ocurridos. Mientras Rosenberg paseaba por un tranquilo sendero de árboles, un Mazda lo seguía de cerca. En segundos, Rosenberg recibió tres disparos en la cabeza, uno en su cuello y uno en su espalda, cayendo de su bicicleta en esa calle. Los asesinos del Mazda escaparon de la escena. En su funeral, uno de sus amigos cercanos, Luis Mendizábal, entregó un video de 17 minutos a la gente en luto. Se había grabado cuatro días antes. Mostraba a Rosenberg sentado en un escritorio. Lo que él dijo sacudió a la nación entera. El ahora fallecido, hablando después de la muerte, predijo en aquel video no solo su muerte, sino también nombró a quienes afirmaba serían los presuntos responsables. Si escuchan esto, es porque fui asesinado. El presidente Álvaro Colón continuó nombrando a las personas que presuntamente eran responsables de su muerte. Presidente Álvaro Colón, su secretario privado y un empresario llamado Gregorio Valdés. El impactante video incluía otras acusaciones, como corrupción de alto nivel en un banco cooperativo gubernamental, que incluía el involucramiento del presidente Colón. Rosenberg alegaba que este descubrimiento fue lo que lo llevó a la muerte. Entonces, él comunicó que el vicepresidente Rafael Espada, quien él describió como una persona no ladrona ni asesina, debía tomar la presidencia en lugar de Colón, con el fin de llevar al culpable a la justicia. Solo horas después del funeral, el video fue subido a YouTube, volviéndose rápidamente viral en Guatemala, incluso paralizando los servidores por su cantidad de visitas. Como Rosenberg pudo predecir, su video causó tensión extrema entre el gobierno y entre el presidente y vicepresidente, entre quienes parecían envolverse en una situación de golpe de estado, y entre aquellos que creían y quienes no creían lo afirmado por Rosenberg. Pero la verdad de todo era aún más retorcida. En enero del 2010, la verdad de lo ocurrido finalmente salió a la luz. Sorprendentemente para la mayoría del país, el presidente Colón no tuvo nada que ver con la muerte de Rosenberg. Los hermanos Francisco José Ramón Valdés Pais y José Estuardo Valdés Pais fueron acusados de contratar asesinos después de que se les pidiera por nadie más que Rosenberg mismo. Los hermanos Pais eran primos de Rosenberg por parte de su matrimonio anterior, y presuntamente acordaron buscar asesinos para Rosenberg una vez él dijera que temía por su vida. Rosenberg negoció los detalles del acto contándoles descripciones de cómo lucía y dónde estaría su objetivo. Además, pagó un adelanto de 300.000 quetzales. Fue tan lejos como para fabricar evidencia, incluyendo la compra de dos teléfonos, uno del cual enviaba amenazas de muerte, y otro para contactar a los asesinos. El objetivo que dio fue él mismo. Rosenberg entonces grabó el video inculpando al presidente, pero él técnicamente tomó su propia vida. Con la impactante revelación, más información del pensamiento de Colón salió a la luz. Ya sabemos que él estaba lamentando la pérdida de Marjorie, pero su madre también había fallecido. Atravesaba su segundo divorcio, y su esposa se había llevado a sus hijos a México. Escuchar la verdad finalmente salir a la luz reivindicó a Colón públicamente, y a pesar de ello, dijo que no había rencor en su corazón por la rigurosa prueba que sufrió por la manipulación de Rosenberg. La verdadera pregunta que queda es, ¿por qué Rosenberg iría tan lejos con una muerte tan elaborada? ¿Realmente quería que su muerte iniciara una retoma anticorrupción en su país? ¿O era todo acerca de venganza? Algunos sospechan que Rosenberg creía que Colón había tenido que ver con la muerte de Khalil y Marjorie. Aunque no hay pruebas de esa relación, explicaría por qué iría tan lejos para inculpar a Colón. Sin embargo, puede que jamás conozcamos la verdad. Así que puedes juzgar tú mismo.